El sapo distraído, Javier Rondón, ediciones Ecaré. Era un sapo verde, morado, anaranjado o tornasolado. Una mañana, muy tempranito, hizo la lista para el mercado. La mantequilla de las tortillas, la mermelada de las tostadas. Puso un clavel en su gorrita y en su patica un cascabel. Se fue brincando y en las esquinas cada vitrina iba mirando. ¡Qué hermosas frutas y qué colores! ¡Cuántos olores hay por aquí! ¡Qué gente esta tan peripuesta y qué alboroto por los corotos! ¡Vendo tomate! Grita el marchante. ¡Tome, doñita! ¡Lleve parchita! El sapo andaba muy distraído. Todo ese ruido lo ha confundido. Al final del sapo llegó a su casa. De leche tibia sirvió una taza. Iba a tomarla con mermelada. Cuando recuerda, no compró nada. Comprensión lectora. Comparte con tu familia este cuento del sapo distraído. En los intercambios, responde las preguntas que se te hacen respecto al texto. ¿Por qué el sapo era distraído? ¿Consideras importante no ser tan distraído como el sapo? ¿Por qué? ¿Alguna vez has ido al mercado? Si tu respuesta es sí, explica lo que has comprado. ¿Qué habrá comido el sapo con la leche? Dibuja lo que debió comprar el sapo en el mercado. Continúa visitando nuestro canal y no olvides invitar a tus mejores amigos.